Y ahora con ustedes, Panal Gastronómico. ¡Qué bueno que te tengo en casa, mija! ¡Qué bueno que estás aquí en casita! Porque hoy le vamos a varear. Bueno, vamos a... ¡Móchate! ¡Volteate! Amigos, me voy a cruzar pero con tu hermana que es una perra. Hoy le vamos a varear un poquito. Hoy no bebo. La neta es que ya ando a pedo y con esto, pues... Ando como en el fish limbo. Quiero hacerle un homenaje a las nalgas paradas. Ese idiota, siéntate. Siéntate tú, güey. Bueno, vamos a darle rápido. Oye, ten, por favor, porque me voy a quemar. Gracias, hermano. Ahí les va. Su menú de hoy. ¿Están dispuestos y felices? ¡Sí! Ahí les va. Empezamos con esto que me lo enviaron desde San Jasmeo, El Colorado. Agüe. ¡Oh, chale! Ahí les va. La entrada de ahí está en Colorado, pero el grande. Bueno. ¿Cómo les caerían? Les van a usarlo, ché. Unas quebradillas con la alemana, alemanita. Unas quebradillas de queso badota. Las queposas. Sopa. ¿Quieren sopa? ¡Sí! ¿Cómo les quería una sopa de tres chiles? Pido mano. Yo pongo el primero. ¿Saben cómo se prepara esa sopa? Para que te hagas un baño de asientos. Chale. Ok. Plato fuerte. ¿Quieren plato fuerte? ¡Sí! Nomás déjenles bailar un segundo. Tengan cabrón. Puntas de carne en su jugo de piernas. ¿Qué? Suena bien. Sabe como a pescado y eso que es carne, pero bueno. ¿Quieren postre? ¡Sí! Pues de postre, las donas. ¿Qué? Nada más. Oh, chale. De tomar. De tomar. Licor de pasas y chico zapote. Se te está haciendo agua la boca, güey, güey. Con eso de a diario con chico zapote. Bueno, ¿quieren la dieta? ¿Quieren la dieta? ¡No! Pues se las voy a dar y se chingan. Es la dieta del fraile dominico. Tú te agachas y yo te lo pico. ¿Ok? Oigan, compren mi CD ahí en ¿puedo decir dónde? En Mix Up. ¡No! No puedo decir en Mix Up. ¡No! En la tienda Mix Up de los discos. ¡Ah, bueno! ¡Todo no digo ya! ¡Chingo! ¡Nos vemos! Recuerden que...